Por aquí vamos miren, por ahí va el Dilan Por allá va Marcelo, que penita es el Miranis Vamos a ir a pescar a ver que tal A ver si agarramos Dilan va emocionado ¿Sabes que va fe? Que vamos a agarrar pescado A ver que tal Está maracil ¿Cómo estamos Dilan? ¿Qué vas fe de que vamos a agarrar? Sí ¿Bastante? No, no ¿Ah? No, no ¿El cumbo lleno? ¿Ah? No ¿No? Mira que pescado es ese que tal No sé Ya está chocado Vamos Por aquí vamos llegando a Marcelo Ya vamos llegando Que llegó pues en carrera y dijo Que estaban pasando pescado A ver si es cierto Están pasando o no Ya casi llegamos a Chelo Ya está la mascota se vino Bueno, se vinieron las mascotas Todavía está el mar un poco grande De la marea ¿Pampa no son aquellos o para chelo? Ah Pampa no Pampa ¿Qué van a hacer para acá? ¿Qué van a hacer para acá? ¿Qué van a hacer para acá? Gran mancha Gran mancha Madi la que cumbo La llama el chelo Miros 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 se corrió lejos rapidito se van porque hay muchas chorreras yo creo que las he agarrado ya viene no agarro bien hoy se agarro hoy se trae allá viene Dylan donde va a poder ir Dylan mira pero te vienes agarrala duro de la cabeza duro cuando las agarre es de un solo de en medio no se agarra porque ahí tienen las espinas duro ahorita si te vas y vas a traer una camisa que tenga mangas porque si no te vas a quemar todo con esa camisa que andar bueno ya agarró Marcelo miren aquí unas cuantas licetas gracias a dios ya va a venir en carrera que va a ir a poner otra camisa porque el sol está fuertísimo gente le van a quemar los brazos le van a quemar los brazos ya va a venir de hoy los hemos venido toda la familia hoy se vino toda la familia mira ahí está la gente ah bueno para los que me preguntaron como yo allá en el puente un señor me preguntó a mí que si todo lo Dylan tenía y Chelo le dijo que sí y yo le dije que ya estábamos esperando otro así que ya hay otro primero dios primero dios que nos nazca y nazca sanito y él se vaya desahoyando sanito todavía no sabemos que va a ser pavo si hembra o varón cuando se vaya se va a ser les vamos a decir ay que le vamos a aportar a usted apresito a que va a ser ay que vale a ver que va a ser ahí les vamos a contar con nosotros cuando vayamos con la Heidi te da la ultra a para jugar ahí en el palo anda a jugar anda pues ahí está bueno pues entonces vamos a seguir esperando a ver que tal a ver si se lo agarra más o no como Dylan se quería venir para este palo a jugar Dylan se quería venir a jugar al palo y una vez con la mascota ahí está una mascota de Dylan la de la Heidi tenemos dos miren apreciamos un palo porque tenemos otros paros otros de la familia verdad se si ya un par de la familia por allá va a tirar más pelo no agarro no agarro no agarro pero un pan para no más usted sabe que este me ha dicho pero no se equivocan como dice hay una donde pone el ojo pone la bala vamos a seguir esperando a ver que tal un pámpano agarró nomás agarró la gallina y llévatela para allá hasta aquí hemos llegado con este video gracias por haber estado ahí al menos agarramos la frita o la parrillada la asada como le va a decir chelo bien ya de la parrillada va ya para comer la asada la asada la asada de una con que a ver qué bueno pues entonces así nos vamos a ir yendo gracias por todo Dylan y adiós también nos vemos